No puedo volver No puedo volver Sé que somos como un conflicto En un eco de miedo Y solo busco la calma Y no te dejaré Te quiero por siempre Y lo sé No te dejaré No, 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 no Sé que somos como un conflicto En un eco de miedo Y solo busco la calma Sé que somos como un conflicto En un eco de miedo Y solo pienso en la calma Y no te dejaré Te quiero por siempre Y lo sé No te dejaré No, 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 no Te quiero por siempre Y lo sé No te dejaré Es triste si lo ves Siempre El infierno de los dos Se fue Te quiero por siempre Y lo sé No, 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 no Te quiero por siempre Y lo sé No, 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 no No, 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 no No no, no 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 no, no 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 no, no no